salida, listo, si están en carrera, se fue de manos en la salida el 6 Hours Your Attitude, pero inmediatamente se recupera, viene por el centro de la pista Encino a la delantera, el de Goddard en fin, está dominando Encino el Lexington, cuando vienen a girar la primera curva por dentro de Wayne Stewart viene para el segundo lugar y el 6 Hours Your Attitude también se recupera de la mala salida y ya está peleando esa posición, también por el lado exterior de la pista, Dilger viene incorporándose en la pelea, el ejemplar Lucky Jeremy, el número 10, cuando van a la recta de enfrente, 23-2, el parcial de apertura para los primeros 400 metros de Lexington, domina Encino, el número 8 en el segundo lugar, a medio cuerpo está el 6 Hours Your Attitude, mientras tanto, por fuera, Lucky Jeremy, el 10 para el tercero de Wayne Stewart, en el cuarto el 2, en el quinto lugar, está Haydes después por dentro, Sikrechada, ya está levantando Brian Hernández, el jinete de Fútbolin, el número 4, está perdiendo el paso sin embargo, por la parte central, Dilger es el que se viene recuperando y libera Arts, el número 9 en el último lugar, 47-1 los 800 en el Lexington, Encino dominando con Florengero, saca cuerpo y medio de ventaja, ya se ha exigido desde el segundo de Wayne Stewart y viene a buscarlo mientras tanto, en el tercer puesto, viene avanzando por la parte interior, Sikrechada el ejemplar Haydes se vio un poco negado, no avanza, mientras que por el lado interior, Footprint viene descontando desde el sexto lugar, de Wayne Stewart contra Encino, cuando vienen a la última curva 1-11-4, los 1.200 metros, Encino sigue adelante, el de Wayne Stewart insiste por fuera, González cuando entran en la tierra derecha, está dominando por el centro de la pista de Wayne Stewart, aunque vuelve Encino a la lucha por dentro, Encino por dentro de Wayne Stewart por fuera, se defiende Encino en la delantera, Encino con medio cuerpo, de Wayne Stewart para el segundo, ganó de punta a punta el 8 Encino en Lexington segundo de Wayne Stewart ¡Segundo de Wayne Stewart! ¡Segundo de Wayne Stewart! ¡Segundo de Wayne Stewart! ¡Segundo de Wayne Stewart!